de la agresión. Identifican al autor de la agresión a un agente de la comisión de tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Cruzita-Porto Viejo en la provincia de Manaví. La víctima narra los hechos. ¿Qué? ...menor desaparecida en el dos mil catorce. Este caso se sumaría a la red de pornografía infantil que está siendo investigada en Loja. Una persona resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral. De momento se investigan las causas de este nuevo percance vial. Estamos ya martes el 10 de abril del dos mil dieciocho. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión informativa. ¿Qué tal, Luisa? Buen día. Un gusto acompañarte. Lo propio, mi querida Adriana, amables televidentes, dando gracias a Dios por la bendición de este nuevo día y de poder llegar como cada mañana junto a ustedes en sus hogares. Vamos a arrancar, Adriana, y lo hacemos con información política de coyuntura. Muy importante, el presidente de la república, Lenín Moreno, se refirió a varios temas de interés nacional, esto durante su habitual informe semanal. El jefe de estado dio detalles en torno a los periodistas secuestrados en esmeraldas. y que esté al servicio de todos, pero en la ya tradicional cadena nacional del presidente de la república, que realiza todos los lunes, el primer mandatario se refirió al tema esmeraldas. Las fuerzas de seguridad procedieron enseguida a detener a varias personas presumiblemente involucradas en estas acciones. Vamos a seguir enfrentando estas cobardes agresiones con firmeza y fortaleciendo a nuestra policía y fuerzas armadas. Ecuador es un país de paz, de trabajo, de respeto a las libertades, y no vamos a permitir que las acciones del crimen organizado quebranten esa paz. Asimismo, abordó la situación de los tres periodistas secuestrados desde hace quince días. Nos faltan tres. Javier, Paul, Efraín. Nuestra más alta prioridad es que regresen inmediatamente. Estamos trabajando en ello, desplegando todos los esfuerzos posibles y necesarios, y considerando todas las opciones para conseguir este objetivo. Y que en las próximas horas, él visitaría a los familiares de los comunicadores. Mañana me reuniré con los familiares de los secuestrados para acompañarles con nuestra solidaridad e informarles lo que estamos haciendo desde el gobierno. Informó Julio César Saona. El ministro del Interior, César Navas, afirmó que no existen negociaciones para la liberación del equipo periodístico secuestrado desde el pasado veintiséis de marzo en la frontera con Colombia. Señaló que se ha establecido un proceso técnico para el efecto y que se han planteado cuatro escenarios. Escuchemos. El ministro del Interior, César Navas, fue enfático. En un conversatorio frente a la prensa extranjera, aseguró que no hay un proceso de negociación para la liberación del grupo periodístico secuestrado desde el pasado veintiséis de marzo en la frontera norte del país. Yo le puedo decir, no estamos en ningún proceso de negociación. Y que se han planteado cuatro escenarios. Pues se han advierto un sin número de escenarios, de cuatro escenarios, no se nos podemos decir cuáles son esos cuatro escenarios, pero lo que yo sí le puedo afirmar es la voluntad del gobierno nacional, de nuestro presidente, que nos ha dado la disposición directa de que se agoten todas las instancias para que nuestros tres conciudadanos retornen y retornen bien a sus hogares. Por su parte, el comandante de la policía, Ramiro Mantilla, afirmó que lo que sí hay es de un proceso técnico policial y explicó en qué consiste. Lo que se hace es seguir los secuestros para precautelar la vida de los periodistas en este caso y también se coordina mucho con la familia, porque la familia mucho tiene que ver en cada una de las decisiones que se tome a futuro. Inmediatamente la UNASE como unidad técnica en la liberación de secuestrados empieza a realizar sus actividades que no las podemos socializar mucho. Detalló que los controles policiales y militares se han ubicado a un kilómetro de la frontera norte con el objetivo de bajar la tensión. Si nosotros tenemos presencia ahí, podemos afectar la seguridad y la integridad de los tres periodistas, ya. Entonces, de eso quiero que comprendan bien porque no es porque no queramos entrar, sino que es como prioridad mantenerles con vida. En la cita Navas también se refirió a la intervención de organizaciones en el proceso de liberación de Javier, Efraín y Paul, que es uno de los pedidos que han señalado organizaciones sociales e incluso los familiares de los secuestrados. En quito informó Andrea Orbe. Las declaraciones del ministro César Navas causaron sorpresa en los familiares de los comunicadores secuestrados en mataje. Ellos exigen al gobierno un pronunciamiento claro sobre la situación de sus seres queridos y el planteamiento de una solución eficaz. Fue un balde de agua fría para las tres familias al enterarse que no hay un proceso de negociación para rescatar a sus seres queridos secuestrados por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC hace dos semanas. Como ustedes y pues a nosotros como familiares nos nos ha dejado tiesos, quietos, indignados de la palabra. Alejandro Ortega, hermano del periodista Javier Ortega, uno de los rehenes, asegura que la información que el gobierno les dio señalaba que existía un proceso de negociación. Ahora hay más preguntas que respuestas y estas serán planteadas en una reunión con el presidente Lenín Moreno que se llevará a cabo este martes. Para que él pues como como jefe de estado nos sepa responder de la mejor manera y pues para ver qué mismo, qué procesos van a manejar para para la negociación. Pero frente a la situación ambigua no descartan buscar ayuda internacional. Las tres familias estamos haciendo procesos legales, estamos haciendo cartas para 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 acercarnos directamente a la a las autoridades colombianas para que también se hagan pronuncia se pronuncien acerca de este caso. En tanto y con más fuerza continuarán manifestándose públicamente para recordar al país que nos faltan tres y los queremos de vuelta. Son tres personas que están allá sin sin el apoyo pues ventajosamente pues tenemos el apoyo de todos ustedes la prensa y también pues la gente que se está solidarizando poco a poco también por medio de las redes. Informó Carol Nueva Santé. Familiares de Marcelo Muñoz, un hombre de 59 años de edad nacido en Ibarra, cuentan cómo en el año 2013 lo secuestraron. Desde ese entonces no se sabe absolutamente nada de él. Solicitan respuesta de las autoridades pertinentes. Fue el secuestro de tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio Efraín, Javier y Paul, el que les hizo romper su silencio. Se trata de la familia Muñoz, quien reveló el que habría sido el secuestro de uno de sus integrantes, Marcelo. En Ibarra, en Ibarra, donde vive, vivimos todos y una mañana de un sábado, primero de junio, irrumpieron en domicilio cuatro, cinco personas, entre ellos una mujer, y se los llevaron. Según cuentan los familiares del secuestro en primera instancia, se habría tratado de la pareja, es decir, de Muñoz y su esposa. Ellos habrían sido trasladados en un vehículo hacia una zona selvática cercana a la frontera con Colombia. La mujer habría sido liberada, pero a cambio, se le habría pedido conseguir una suma importante de dinero para liberar también a su esposo. Padre en familia de tres hijos y el sustento de una familia. Sí, es un secuestro extorsivo. Los comunicados, solicitudes y varias cartas para poder recibir ayuda de las autoridades no han faltado. Creemos que las autoridades nos digan algo. Sabemos que por la policía que se ha hecho las investigaciones, nos han dicho que sí, están en proceso, están en proceso, pero hasta ahora no sabemos nada. A pesar de que dicen que seguramente guardar silencio mientras duraban las negociaciones fue oportuno, ahora ya no quieren callar y por ello han organizado varias acciones. Llegaron hasta el Palacio de Carondelir para el cambio de guardia y cada viernes a las 17 horas se realizan plantones en el obelisco de Ibarra. Dada su revelación, también nos han recibido autoridades. Es preciso entonces hacer público el hecho de que no son tres, sino son cuatro, precisamente que presentan las mismas características con las cuales hemos tenido que vivir como país frente al conflicto armado permanente en la hermana república de Colombia. Esperan que Marcelo regrese pronto en la hermana república. Detienen al presunto hombre de confianza de alias Guacho en la vía Santo Domingo Esmeraldas. El ecuatoriano Giovanni estaría vinculado al atentado en contra del comando policial en San Lorenzo. Horas atrás, mientras se movilizaba en un vehículo por la carretera Santo Domingo Esmeraldas, fue detenido Giovanni P, conocido con el alias de Amarillo, quien según la policía ecuatoriana estaría como el número tres de la organización de Oliver Sinisterra, liderada por Walter Patricio Arrizala Bernaza, alias Guacho, disidente de las FARC, cuyo centro de operaciones es la línea de frontera entre Ecuador y Colombia. Es un trabajo netamente de inteligencia operativa antidelincuencial, utilizando fuentes humanas, fuentes tecnológicas. El trabajo interagencial de las unidades de inteligencia de la policía, con el apoyo táctico del GEMA y en coordinación con la fiscalía, permitió la detención del ciudadano ecuatoriano, quien según las investigaciones, supuestamente estaría relacionado directamente con el atentado con coche bomba al comando policial en San Lorenzo, el pasado veintisiete de enero. Por el nivel jerárquico, en la organización delictiva, estiman que se trata de un duro golpe a las filas del grupo armado organizado residual Gaur, cuyo líder, es alias Guacho. Ya son veintitrés personas que han sido detenidas y que forman parte de esta organización. La Policía Nacional conoce de esta organización desde octubre. Giovanni P, alias Amarillo, cuenta con prisión preventiva, se lo investiga por el delito de terrorismo. Las autoridades policiales no descartan que esté vinculado a anteriores atentados registrados en Borbón, San Lorenzo y Viche, todo en la provincia de Esmeraldas de las investigaciones. El ecuatoriano supuestamente habría formado parte de la guerrilla de las FARC, convirtiéndose luego de la firma de la paz en disidente de la guerrilla. Tenemos a nuestras mejores unidades de inteligencia en la frontera, así que estaremos listos. Supuestos colaboradores, milicianos, jefes, que en territorio ecuatoriano deben caminar con cuidado. La ley les persigue. Enquite informó Iván Casano. Vamos a cambiar de tema, la cosecha de maíz amarillo es una tradición para los agricultores del centro y sur de la provincia de Los Ríos. La elaboración de platos típicos a base de este grano encanta a propios y a visitantes. Esta es nuestra nota intercultural. El maíz amarillo duro es uno de los productos agroalimentarios más importantes de la costa ecuatoriana y en la provincia de Los Ríos, los dos ciclos de cosecha de este grano son motivo de fiesta. La feria de la cosecha de maíz se celebra cada año. Con sus hojas y granos se elabora la vestimenta de las niñas más bonitas del sector. En esta ocasión, el humedal abras de mantequilla en Vinces fue el escenario de la convocatoria que cada año es masiva. Somos unas mujeres que hemos emprendido este negocio y esta actividad para realizar, para rescatar los platos muy antiguos de nuestro sector y también no esperar que el grano seque, sino que cuando está en esta temporada, tratar de venderlo para tener un ingreso. Los platos típicos elaborados con el maíz no pueden faltar y con gusto los comensales esperan por las humitas, torrejas y tortas de choclo. Muy rico, de verdad, todo está muy delicioso. Las humitas, hallacas, este, cazuelas, sango, todo muy rico. La buena alimentación es parte de la identidad del costeño del Ecuador, que se siente de más orgulloso de sus raíces montubias y no teme de mostrarlo. Así se vive en los ríos la diversidad y el gusto por uno de los cultivos más importantes del Ecuador, informó Odette Camacho. Identifican al autor de la agresión a un agente de la comisión de tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Crucita-Porto Viejo, en la provincia de Manaví. La víctima narra los hechos. Detenido confiesa haber participado de la violación y asesinato de una menor desaparecida en el dos mil catorce. Este caso se sumaría a la red de pornografía infantil, que está siendo investigada en Loja. Identifican al autor de la agresión a un agente de la comisión de tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Crucita-Porto Viejo, en la provincia de Manaví. La víctima narra los hechos. Una persona resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía P. En este momento. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que un hombre fue brutalmente asesinado esta madrugada en el sur de Guayaquil. Luego del crimen, a la víctima le sustrajeron varias pertenencias. La víctima mortal recibió la última visita de su vida. Un grupo de supuestos amigos que llegaron hasta su domicilio para conversar, lo asesinaron. Y no contentos con eso, le sustrajeron varios enseres. Supuestamente han subido unos sujetos, supuestamente amigos de universidad, conocidos. Que me han sido cuenta que salió un tipo con un televisor y un equipo de sonido, un parlante. Entonces me al ver eso, lo llaman mi sobrino y se dan cuenta que los tipos iban bajando con las dos cosas y se embarcaron en un carro. Y una chica también iba a ir. Son tres o cuatro tipos a veces que han ido. Y lo dejan muerto al señor. Aparentemente, pues, una herida en su cabeza, con un objeto contundente duro. Se pudo apreciar un desfiguramiento de su rostro, sí. Ocurrió en la segunda planta de esta vivienda rentera, ubicada en la cooperativa Mélida Toral, en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil. Según sus vecinos, el ahora fallecido era visitado con frecuencia por amigos. Bueno, sí le decíamos que él tenía amistades, amigos, pero que no, no me daban buenas, esa, esa gente. No le daba confianza. Sí, no me daba confianza. Inclusive yo le decía, ten cuidado. Hay gente que simplemente, uno dice que son tus amigos, esto lo otro. Vivía solo, el ciudadano, y recibía visitas, pues, de muchas personas a diario, entre ellos, pues, hombres jóvenes. El oxiso fue identificado como Pedro Ortiz, de cincuenta y tres años, y trabajaba en una radio. Informó Jorge Salazar. Tras un accidente de tránsito en la vía perimetral, se confirmó el deceso de un sujeto, el cual viajaba en una motocicleta, y luego de una mala maniobra, quedó atrapado en la parte inferior de un trailer. A propósito, ATM y cuerpo de bomberos se hicieron presentes en el punto. Sorprendidos, así quedaron conductores transeúntes y moradores de la trinitaria, en la vía perimetral, cuando divisaron la escena. Se trató de un accidente que se suscitó a la altura del trinipuerto, acabando con la vida de un motociclista. Igual esto pasa por los trailers también, se mete, a veces se pasan las rojas, no respetan, no respetan. Se vira muchas veces el contenedor, porque muchas veces no le ponen el seguro que debe poner. Elementos del cuerpo de bomberos y de la ATM se hicieron presentes para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de la moto, y empezar las investigaciones. En este siniestro grave de tránsito con un fallecido, el trailer que circulaba en sentido del puerto marítimo hacia acá, al trinipuerto, vira aquí hacia el ingreso al trinipuerto, y la moto, según lo que manifiestan, la moto rebasa, y por eso es que le coge una de las llantas, y el conductor cae debajo de ella. Al parecer una mala maniobra por parte de uno de los conductores derivó al accidente. Desgraciadamente hemos encontrado una persona sin signos vitales, la misma pues que ha sufrido una colisión de este, con el vehículo que ustedes ven en la parte posterior, y eso pues este, por el accidente, debido al accidente, nosotros hemos tenido que usar pues equipos de explicación para poder liberar a la persona que estaba atrapada entre los fierros del vehículo. Autoridades de tránsito piden más precaución en las vías. Informó Julio César Saona. Fiscalía y policía realizaron excavaciones en el norte de Loja, por el fin de poder hallar los restos de la niña María Conde, desaparecida en el dos mil catorce, luego de que un detenido confesó haber participado en el crimen. Este caso se sumaría a la red de pornografía infantil que está siendo investigada, pues en celulares decomisados de los detenidos existían imágenes de la menora. En el año dos mil catorce, en la ciudad de Loja, el veintidós de enero, desapareció María del Cisne, de tan solo siete años de edad. La menor se habría ido a hacer un mandado para su madre, pero nunca más volvió. Fiscalía, policía nacional y grupos especializados durante ese fin de semana realizaron varias excavaciones en el norte de la ciudad para poder encontrar con los restos de la menor. Una persona se encuentra detenida, quien habría confesado el delito. Ratificó que él era la persona que había participado en la desaparición posterior al delito sexual y homicidio. La búsqueda ha sido minuciosa pese a la dificultad para poder llegar a este lugar donde presuntamente habría sido enterrada. La fiscalía arbitró conjuntamente con las policías, los agentes de la policía de la DINASED, algunas técnicas especiales de investigación con la finalidad de establecer en primer lugar su paradero. Este caso se suma a la red de pornografía infantil, pues en celulares decomisados de personas detenidas existían imágenes de María del Cisne. Existieron dos personas que mencionaron haber visto las fotografías de la niña María del Cisne C en los teléfonos celulares de uno de los procesados dentro de esta red. Las autoridades por su parte continuarán trabajando en la búsqueda de los restos de la menor y se pedirá la pena máxima y no se descarta más involucrados. Y en el hecho de establecer si es uno el participante o hay más de un participante. En Loja informó Marcela Constante Britó. Además decomisan trece paquetes de cocaína que estaban encaletados en un vehículo durante un operativo de interdicción de la Policía Nacional ejecutado en la provincia de Santo Domingo de Los Ácheles. Una persona ha sido ya detenida. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo ayudó a levantar la estructura metálica del balde de esta camioneta que era en realidad una caleta para traficar. Y con la colaboración de otras instituciones, en este caso bomberos, se procede a abrir este piso de la camioneta y se observa que en el interior se encontraban trece paquetes de droga. Fueron elementos de la unidad antinarcóticos quienes detuvieron al vehículo sospechoso en un operativo de interdicción cuando al parecer se dirigía al Cantón Pedernales. Ya una vez que se delega la investigación se determinará de dónde salió, hacia quién iba dirigido y cuál era el fin último de esta droga. Tras realizar las pruebas respectivas al contenido de los trece paquetes, éstas dieron positivo para cocaína. Bueno, normalmente aquí el bloque este que puede tener un kilogramo, un kilo de cocaína, fluctúa entre mil quinientos, dos mil dólares. Una persona fue detenida por ese nuevo caso, en el que la oportuna labor policial impide que la droga llegue a las calles de nuestro país y el mundo. Estamos en la verificación, usted sabe que recién se le detuvo y ahí estamos realmente iniciando el procedimiento para poner a orden de las autoridades. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. Y escuchen esto con mucha atención, el accionar de un falso sacerdote salió a la luz pública gracias al operativo impacto 125 ejecutado en la capital. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no caer en las mentiras de sujetos inescrupulosos que juegan con la fe de las personas. Increíble, pero cierto. Veamos. La mentira era perfecta para engañar a las personas de buen corazón, pegó logotipos de la supuesta fundación a la que representaba en varias partes de la camineta, en la que se movilizaba hacia el cuento que ayudaba a niños de la calle y adultos mayores era más creíble y los réditos a su bolsillo. Camuflar su la identidad o realizar sus actividades ilícitas con un falso nombre. En el proceso investigativo agentes de la policía judicial incluso encontraron videos de las visitas que hacía a las empresas donde solicitaba ayuda en nombre de la fundación. En la misma, el falso padre Mauricio fungía de subdirector. Hay empresas que les daban de doscientos a seiscientos hasta mil doscientos dólares por cada contribución. Mientras el arzobispado de Quito emitió un certificado donde señala que Cristian Mauricio N. no consta como sacerdote de dicha jurisdicción eclesiástica, a la vez que exhortó a no dejarse engañar por estas personas que actúan movidas por intereses propios y no en función de la iglesia católica. Que no tiene la condición de sacerdote. En este caso todo era falso, la fundación tampoco existía. Estiman que con esta fachada empezó a operar desde el dos mil quince en varias ciudades del país como Quito, Ambato, Río Bamba y Barra. Se hacía pasar que él tenía una fundación por el cual se captaba dinero. Las autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas del padre Mauricio, pongan la denuncia respectiva en el campo jurídico. Hablan de varios delitos, entre ellos estafa y usurpación de funciones. Haciéndose pasar como administrador de la fundación Visión Esperanza de la Calle y Adulto Mayor. Al parecer utilizaba la palabra de Dios para lucro personal y de la supuesta organización que lideraba. En Quito informó Iván Casamen. Qué pena, ¿verdad? Increíble. Esto me hace recordar aquel viejo adagio popular que dice, más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Claro, que aquí se conjugan ambas cosas, porque mentía para poder engatusar y engañar, envolver a la gente burlándose de su fe y de su buena voluntad. Luisa, ahora tenemos más información desde exteriores. Claro que sí, como cada mañana hacemos contacto con Jorge Salazar para que nos diga a dónde se encuentra a esta hora de la mañana. Jorge, buenos días. Regresé de Dubái, que tú me estabas preguntando por dónde andaba. Te digo que regresé de Dubái. Amigos televidentes, por supuesto, Luisa, ya me contaron, recorrió todo el globo terráqueo. Así es. Los cinco continentes, todas las playas más hermosas. Para que veas. Yo porque puedo. Felicito. Para que veas. Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes? Les cuento. Ironías de la vida. Estoy ubicado en el sur de Guayaquil, sector donde un piquete de agentes de la Policía Nacional realizan un operativo antidelincuencial. Y aquí, muy cerca, acaba de registrarse un robo. Las perjudicadas, en este caso, se acercaron en este momento a los uniformados para que tomen apunte, como bien lo están haciendo, y poder recuperar los sustraídos. Aparentemente es un vehículo. Amiga, muy buenos días. ¿Les acaban de robar? Sí, les robaron. Cuénteme, amiga. Buenos días. Buenos días. Saliendo de mi casa, me robaron un carro de placas GSJ-7218, un caduza y rojo, con un revólver de 38. Iba saliendo cuando me apuntelaron y me robaron. ¿Cuántos sujetos? El que se bajó del carro era uno. Oh, caramba. Y el que estaba en el carro era otro. ¿A qué distancia de este lugar? Fue en el Guasmo Sur. Oye, usted se entró en el operativo y se acercó acá. No, yo vine, fue a poner la denuncia, a ver el operativo y vine para acá, porque igual ellos estaban detendiendo carro. ¿Qué le manifestaron a los agentes? Que pongan la denuncia y que dejen mi número de teléfono, que por algún motivo me van a llamar porque están haciendo operativo. ¿Usted anotó las placas del auto? Sí. A ver. GSJ-7218. ¿Dos personas a bordo? Sí, dos personas. ¿Qué test? ¿Cómo andan vestidas? El chofer uno gordo con una camiseta anaranjada y el que se bajó un patucho de camisa rayada azul con plomo. Listo, amiga. Muchísimas gracias. Ojalá puedan dar con este vehículo, capturar a estas personas y recuperar las pertenencias sustraídas. Vemos que varios autos están sentidos al operativo que se realiza en este momento. Sus ocupantes requisados y obviamente pidiendo los documentos de los vehículos. No encuentro el que está a cargo del operativo. Muy buenos días. ¿Quién está a cargo del operativo? Disculpe. Capitán Martínez. ¿Qué se hizo el Capitán Martínez? A ver, por acá tiene que estar. Bueno, hasta que... Entre dialogamos con los conductores autos. Amigos, buenos días. ¿Qué opina del operativo de la policía? Está bien, está bien así que sea todos los días. Entonces, no son todos los días por este sector. O al menos usted no se encuentra con esto todos los días. Claro, yo no me encuentro todos los días. Pero igual, veo por todos los sectores, tiene que ser todos los días aquí. Más frecuencia. Exacto. ¿A toda hora? A toda hora, a toda hora. ¿Por qué cree que es importante estos trabajos? Porque nos sentimos seguros así todo el mundo, andando tanto en la carretera, tanto en la ciudad. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Otra novedad en este operativo antidelincuencial. Mi compañero Martín Asencio, el hombre graba y a la vez está también escuchando todo lo que sucede. Me comenta que hay una pequeña novedad en este sitio. Buenos días. ¿Cuál es la anomalía? Bueno, al momento en que el señor se procedió a verificar los antecedentes del señor y le refleja una boleta de detención. Eso estamos confirmando ahorita. Vamos a verificar bien si el señor está con la boleta o no se puede. ¿Por qué causa, dice allí? Al momento parece que es por tránsito. Estamos confirmando bien la situación. Muchas gracias. Amigo, buenos días. ¿Tenía conocimiento de la boleta de captura en su contra? No, no, no. Incluso yo había archivado. Mi primer abogado habíamos hecho ese trámite y habíamos archivado ya ese caso. Quedó archivado. Discúlpeme que voy a hablar con mi mujer. Quizás no han actualizado el sistema del CISNE, que se llama, de la Policía Nacional. Y motivo por el cual el hombre aún le refleja esta boleta. Bueno, no aparece el capitán Martínez. No aparece el capitán Martínez. Bueno, este, son las incidencias, las novedades en este operativo policial. Aquí cerca un robo, acá una boleta de captura y cualquier otra novedad que les estaremos informando más adelante. Luisa, Adriana y amigos televidentes, buenos días. Gracias, Jorge, por tu reporte. Y precisamente para localizar, para detectar estos autos de dudosa procedencia, es que se realizan los operativos y me parece excelente la colaboración de las personas. Tan temprano, a esta hora de la mañana, tal vez se retrasan un poco para ir a sus trabajos, pero debe ser así. Debemos aportar y colaborar con la Policía Nacional. Bueno, más adelante volveremos a enlazarnos contigo, Jorge. Y mira cómo ese señor se estaba desayunando de que hay todavía vigente o activa, al parecer, una boleta de captura en su contra. Vaya novedad y sorpresa para él. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Sigan en nuestra sintonía. Identifican al autor de la agresión a un agente de la Comisión de Tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Cruzita-Porto Viejo, en la provincia de Manaví. La víctima narra los hechos. Una persona resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía Perimetral. De momento se investigan las causas de este nuevo percance vial. Identifican al autor de la agresión a un agente de la Comisión de Tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Cruzita-Porto Viejo, en la provincia de Manaví. La víctima narra los hechos. Una persona resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía Perimetral. De momento se investigan las causas de este nuevo percance vial. Gracias por acompañarnos. Continuamos informando. La ministra fiscal del Guayas, Patricia Morejón, y los representantes de los trabajadores de la Fiscalía, exhortan al Consejo de Participación Transitorio, para que revise su decisión de suspender el concurso para elegir a los nuevos fiscales. Jorge Escobar nos presenta los detalles. Dicen que su postura es institucional y no personal, frente a la suspensión del concurso para elegir a los nuevos fiscales. Pero cuestionan el calificativo utilizado por el presidente del Consejo Transitorio. No podemos nosotros permanecer ante un silencio cómplice de que se hable de concursos mañosos a nivel general y que nosotros nos quedemos en silencio como que somos parte de esos concursos. Que venga una veduría y se establezca por qué ha ingresado a la institución. Escoltada por los directivos de los gremios de fiscales y empleados judiciales, la ministra enarboló así la postura. La mayoría de nuestros fiscales vienen o venimos desde auxiliares de servicio, asistentes, secretarios y ahora fiscales. Y en el último concurso teníamos 280 participantes de la provincia del Guayas. Dijo que desconocía el contenido de un informe de contraloría que determinó irregularidades en los procesos de selección. Adelantó sin embargo que les entregarán un comunicado a los siete consejeros por un principio que entienden como elemental. Se pide rectificar posiciones y un llamado a cada uno de nuestros compañeros fiscales, a nuestros compañeros secretarios, secretarios, asistentes, que nuestra mejor carta de presentación, compañeros, son nuestras acciones. A propósito del consejo que ha puesto el dedo en la llaga dentro del proceso de socialización de las denuncias en contra de las cuatro primeras autoridades y estamentos a ser evaluados miércoles y jueves sesionarían en Guayaquil, informó Jorge Escobar. Ya están identificados el presunto autor y supuestos cómplices de la agresión a una agente de la Comisión de Tránsito ocurrida durante un operativo de control en la vía Crucita-Porto Viejo en la provincia de Manaví. El director ejecutivo de la CTE anunció el inicio de una demanda penal contra ellos. Enseguida más detalles. Seriamente afectada, física y emocionalmente, llegó la agente Angélica Martínez a esta unidad fiscal de Manaví para dar su testimonio de este repudiable hecho que se difundió en redes sociales cuando fue agredida por un conductor en la vía Crucita-Porto Viejo. Bueno, ante todo recuerdo a un señor que le digo agradecida, que me ayudaron, que fueron los señores motociclistas y la verdad que no quiero pensar en ese momento que fue muy trágico, que puse en riesgo mi vida. Yo lo único que pensaba era en procurar que ese señor conductor en ese estado no maneje y no ponga ni en riesgo ni su vida, ni la vida de tantas personas con tantos accidentes que hay ahorita en la vía por personas irresponsables. Según información oficial, la cabo Martínez participaba en un operativo de control en la madrugada. Procede a tomar contacto con el conductor, hace, realiza el procedimiento, lo siente con estado, con aliento, alcohol, lo detiene, se baja, lo embargan en la patrulla y de una vez estando en la patrulla, aparentemente este mal ciudadano es rescatado por los otros cuatro que hayan en el vehículo. Este, la cabo Martínez en actitud valiente, corre, corre al vehículo para intentar sacar las llaves. Y es ahí cuando el hombre arranca y la arrastra por casi 600 metros, como se observa en este video. Mi criterio particular es que aquí hay al menos un intento de femicidio. Hay un femicidio potencial, pero ya serán los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General del Estado, la que establezca cuál es el tipo penal que se va a investigar y que se va a imputar posteriormente. Pero que aquí hay un hecho delictivo, existe un hecho delictivo. En realidad yo también soy agente de tránsito, pero de pronto no sé si yo hubiera podido hacer lo que ella hizo. Yo en este momento me siento muy orgullosa de mi hermana. Gracias. Con esta denuncia penal se espera iniciar la búsqueda y dar con el paradero del supuesto autor. Y presuntos cómplices de esta agresión para que reciban las sanciones debidas y dejar sentado un precedente. Informo Marcela Maguilón. Y en este mismo tema retienen el auto en el que fue arrastrada la gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, hecho registrado el fin de semana en la provincia de Manaví. Veamos. Así es como reaccionó el hermano de la mujer de 21 años, oriunda de Venezuela, contra el presunto homicida. Quien le habría apuñalado, según la Fiscalía a la altura del corazón, al detenido. Le dictaminaron orden de prisión preventiva. Se dio la prisión preventiva, se formuló cargos contra este sospechoso y en este momento estamos ya en instrucción por ser un delito flagrante. Hasta el momento se manejan dos hipótesis, una homicidio por robar un celular y otro venganza, un presunto sicariato. Nos podrían dar a entender que se trataría de una posible venganza y por lo tanto un evidente sicariato. El vehículo implicado en la agresión, fue retenido durante un allanamiento policial, efectuado la noche de este lunes. Fueron levantadas varias evidencias, entre esas del vehículo automóvil que fue participante en el hecho, que fue utilizado como el móvil del delito, y otras evidencias más, como fueron parte de Tiki y otras novedades como fueron levantadas en el lugar. La redada forma parte de las diligencias investigativas que llevan a cabo Policía Nacional y Fiscalía en torno a este caso, que indignó a muchos. Durante el procedimiento, se identificó alteraciones en el carro. Este vehículo ya ha sido modificado en cuanto a retirar el sticker, retirar parte de los accesorios, que constituían parte de la evidencia que Fiscalía necesitaba para llevar consigo el carro. El auto permanece retenido en los patios de la Policía Judicial. El conductor responsable de este hecho ya ha sido modificado, sin embargo, informó Jorge Salazar. Celebramos el hecho de que afortunadamente y en virtud de que pudo ser grabado este incidente, que pudo haberle costado la vida a la cabo Angélica Martínez de la CTE. Finalmente, el responsable, que en un acto de cobardía puso en riesgo la vida de esta dama con los pantalones bien puestos y llena de coraje, determinación y valentía, como ella misma lo decía, para impedir que este mal ciudadano se burle de la autoridad y salga por allí a matar. Porque en estado etílico, ¿verdad? Conducir en estado etílico puede provocar un atentado no solo contra la vida del que conduce irresponsablemente en esas condiciones, sino contra cualquier otro ciudadano que tenga la desgracia de cruzarse por su camino. En todo caso, el carro, ¿verdad? Ha sido retenido, ya está identificado el responsable y por otro lado, se van a tomar acciones penales en contra del mismo. Ojalá lo puedan capturar pronto, no solamente se lo tenga ya identificado. Así que yo creo que del dicho al hecho falta ya muy poco. Si ya lo tienen identificado pronto, también se lo podrá detener. ¿Sabes por qué? Porque como bien decía, se tomarán acciones penales. Yo no soy abogada. Sin embargo, yo no creo que aquí se trate de un caso de femicidio. Sí de una tentativa de asesinato. Y hasta donde yo conozco, la pena por una tentativa de asesinato podría bordear entre 8 a 12 años de prisión, que es lo mínimo que se merece este mal hombre, este irresponsable, que atentó contra la vida de la cabo Angélica Martínez. Solo quiero expresar mi solidaridad con la profesional y madre de familia que solo cumplía con su trabajo y también felicitar a la CTE por la acción rápida al investigar y al dar con el paradero de este mal ciudadano. Y también sugerir que se verifique bien la figura legal y que caiga todo el peso de la ley. Que se le retire también la licencia de conducir de por vida. Bueno, vamos a contarles ahora que un ciudadano de 32 años falleció electromutado cuando realizaba una conexión eléctrica para la que había sido contratado. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Chorrillo, ubicado en el kilómetro 22 de la vía Guayaquil-Daule. Su intención era llevar luz hasta un domicilio de esa población. Pero una aparente mala maniobra desencadenó una tragedia. Esto había sido, según indica lo que se ha investigado previamente de que se lo ha contactado para que haya la conexión y enseguida ha sido la descarga que le ha producido la muerte. El ciudadano de 32 años responde a los nombres de Pablo Zambrano Mero. La novedad se reportó alrededor de las 19 horas de este domingo. El ahora oxiso arribó hasta esa localidad ubicada en el kilómetro 23 de la vía Guayaquil-Daule. Contratado por unos conocidos para realizar una instalación eléctrica. Al parecer, el ciudadano ya contaba con experiencia de este tipo por lo cual nadie se explica que salió mal. Él, no, él no es el sector que ha hecho video. Él trabaja, según se indica en las primeras investigaciones, en Senel San Burundó y vive en el sector de la cooperativa San Francisco. Aquí en el sector norte, noroeste, Guayaquil. Agentes de criminalística debieron abrirse paso en medio del estrecho camino, guiados por luces de linternas y una vela que fue colocada junto al cadáver. Fue fulminante y muerte instantánea. Inmediatamente llamaron a 911 y que fue portada a la dinastía de la fiscalía para cuidar el levantamiento del cadáver. Informó José Morales. Dos detenidos es el resultado de un operativo ejecutado en el sur de Guayaquil en donde se decomisaron alrededor de 200 dosis de alcaloides. Ya se profundizan investigaciones, tenemos detalles. Varias semanas de investigaciones apuntaban específicamente a dos inmuebles en el sur de la ciudad en el sector del Guasmo. Aquí, dos personas fueron detenidas por posesión de alcaloides. De ahí que continúan los operativos no solamente en esta zona. Hicieron dar cumplimiento una orden de allanamiento a dos inmuebles, los mismos que ustedes tienen en constancia. Dentro de uno de los inmuebles se encontró a dos ciudadanos, los mismos que en las tareas de gestión investigativa procedían a hacer dentro del inmueble el empaquetamiento de la sustancia. Quieren determinar si es que los sospechosos tendrían vinculación con organizaciones dedicadas a este tipo de delitos. Podemos en este momento obtener lo que es funditas de dosis de marihuana como fundas de cocaína. Por su parte Fiscalía también se hizo presente para que desde este punto se inicien con las investigaciones. Hemos encontrado alrededor de 60 dosis de marihuana, unas 140 dosis de cocaína y dos piedras de cocaína. Eso es lo que hemos encontrado por el momento. Hemos encontrado en este bien inmueble a dos personas. Informó Julio César Saona. Una persona resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral. De momento se investigan las causas de este nuevo percance vial. Más adelante en la noticia en la comunidad. Tras la denuncia presentada en nuestro informativo, CNL realizará los arreglos de los postes dañados en un populoso sector. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía perimetral. Una persona resultó herida. Tenemos los detalles. Presten mucha atención. Así es como reaccionó el hermano de la mujer de 21 años oriunda de Venezuela contra el presunto homicida que le habría apuñalado según la fiscalía a la altura del corazón al detenido. Le dictaminaron orden de prisión preventiva. Se dio la prisión preventiva, se formuló cargos contra este sospechoso y en este momento estamos ya en instrucción por ser un delito flagrante. Hasta el momento se manejan dos hipótesis. Una, homicidio por robar un celular y otro, venganza, un presunto sicariato. Nos podrían dar a entender que se trataría de una posible venganza y por lo tanto un evidente sicariato. Formuló de robo con muerte porque aparentemente el móvil hasta el momento se da que fue robo con muerte, ¿no? Se le robó el celular. Se investiga para determinar responsabilidades a terceros ya que el hecho de sangre se produce en un centro de diversión. Se permitió el ingreso de un arma blanca a dicho centro de diversión por lo tanto estaríamos hablando incluso de una también de un tipo de autoría al cual nosotros llamamos acción por omisión. El detenido fue trasladado hasta la ciudad de Río Bamba. Mientras tanto fiscalía habría encontrado el arma homicida y otros elementos de convicción. Inclusive se llenó el domicilio y se le detuvo al supuesto sospechoso. Si se trata de sicariato esperan dar con el paradero del autor intelectual del hecho de sangre. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Amigos televidentes acabamos de ver la nota periodística que da cuenta de la detención del presunto autor del asesinato de una mujer de nacionalidad venezolana ocurrido en la provincia de Chimborazo. Un lamentable hecho. Pero ahora sí vamos a ver la nota acerca del aparatoso accidente de tránsito que se registró Adriana en la vía perimetral. Enseguida los detalles. El accidente ocurrió a la altura del desvío que conduce a la Espol en la vía perimetral. Sucedió entre este auto y una motocicleta en la que según versiones viajaban tres personas quienes tras el impacto cayeron a la calzada. Gracias a Dios todos colaboraron detuvieron su marcha y comenzaron a dar los primeros auxilios también en los vehículos. Dicen que la moto iba a una menor de edad. Sí, señor. ¿De cuántos años la da? Cinco años. Gracias a Dios no le pasó nada a ella. Gracias a Dios no pasó nada. Una persona que resultó con serias heridas fue trasladada a un hospital cercano. Los dos conductores del auto y de la moto fueron detenidos pero también estaría implicado otro chofer que conducía un camión. Ya el camión fue fue detenido más adelante en la escuela está sin conductor ya fueron las unidades a tomar el procedimiento también en ese sentido. Ya estamos llevando los vehículos al Cerebé me voy a disponer a realizar el parte respectivo del accidente de tránsito más adelante dependiendo de las investigaciones saldrá a la luz quiénes serían los posibles causantes no puedo decirle nada más. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil colaboraron en las tareas de socorro y de despeje de la vía informó Marcela Maquilón Un hombre de 29 años murió y otro resultó herido producto del choque de una motocicleta con una camioneta El accidente de tránsito ocurrió al oeste de Santo Domingo capital de la provincia Sáchila Producto del choque entre una motocicleta y un vehículo fantasma un hombre murió y otro resultó herido en la cooperativa de vivienda Carlos Ruiz Burneo al oeste de Santo Domingo Solo se encuentra un vehículo que es la motocicleta así mismo existe una persona fallecida que se encuentra regular se estaría realizando el levantamiento del cadáver y existe pues una persona herida que ya fue trasladada por la ambulancia hasta una casa de salud Prácticamente la camioneta con esa velocidad igualmente la moto o sea no hay precaución de ambos lados entonces pasó lo que pasó fue el sonido del impacto lo que alertó a los vecinos que descansaban durante la madrugada sin sospechar que la muerte se echaba a la calle yo vi cuando estaban tirados en el piso habría muerto en el acto se puede decir no el fallecido unos minutos después el fallecido fue identificado como Javier G de 29 años y el herido es su cuñado mi primo conmigo salió a jugar aquí en Ocon ahí nos regresamos de ahí y ahí se ha topado con él con el final y han salido y no sé de ahí del otro vehículo y sus ocupantes se desconoce quienes serán hasta ahora se desconocen los datos porque no hay el otro vehículo tampoco hay testigos que nos ayuden para seguir con la investigación tras este accidente los moradores del sector esperan que se construyan rompevelocidades en la zona pues temen que por la imprudencia se produzcan más accidentes no sabemos no se respetan entonces yo creo que un muro en cada punta es bueno porque aquí la gente lo que hace solamente es a unos 10 15 metros lo que hace es simplemente escoger y pitar y cruzar personal del CIAT levantó el cadáver y busca esclarecer este nuevo accidente que enluta a otra familia santo domingueña desde la provincia de Sáchila informó Gisela Moreira la policía investiga el móvil del asesinato de un joven que se encontraba dentro de una discoteca en el suroeste de Guayaquil según las autoridades el centro de diversión funcionaba clandestinamente en una casa por lo que fue clausurado veamos el hecho de sangre se registró en la 29 y la D al suroeste de Guayaquil según la policía al interior de esta vivienda que funcionaba como bar discoteca en momentos en que un sujeto disparó por dos ocasiones contra un joven quien falleció a los pocos minutos un impacto que tiene en el área del tórax y posterior de eso lo habían sacado a la vía pública según indicaron gente del interior en primera instancia como para darle primeros auxilios pero ya lamentablemente el señor había fallecido que han matado allí que estaba adentro del muchacho el muchacho se dio unos dos balazos y salió afuera y ahí cayeron aquí estábamos en una reunión cuando escuchamos los disparos y vimos ya lo habían sacado al señor de adentro mismo ahí de esa discoteca pues nomás usted cuenta nomás que la metió siguiendo y de por aquí no son aquí no es nada por aquí de otro lado que han venido el local fue clausurado no tenía permiso como ustedes una vivienda normal particular no tiene ni siquiera un rótulo es una vivienda común se podría decir ha estado funcionando así al interior y la investigación que está llevando a cabo además que se está no solamente en este subcircuito sino en todo el circuito y el distrito con el control permanente de retiro de derivadores de la vida pública control de horarios de funcionamiento de los locales que si tienen permisos y también con la tratar de identificar a locales que no tienen permisos que están trabajando al margen de la ley las autoridades investigan esta muerte violenta si existe un acompañante que nos aportó con algunos datos y que eso ya está en la etapa de investigación ¿qué dijo la joven? aparentemente el fallecido ha indicado que lo lo estaban siguiendo tenía alguna de tipo de amenaza y justo minutos después se da el hecho y están tras la pista de los involucrados el objetivo el objetivo principal al momento es dar con el autor de este hecho ¿sería uno? uno pero aparentemente también tendría la participación de un auto que del ocupante de un auto en el que posiblemente se dio la fuga informó Roselena Vascones amigos empezó a llegar la ayuda para la familia que perdió todos sus enseres en un incendio registrado en el Guasmo Norte en Guayaquil aparentemente el flagelo se habría originado por un cortocircuito el fuego destruyó en su totalidad la sala y dos dormitorios de esta vivienda ubicada en la cooperativa Río Guayas del Guasmo Norte nosotros nos habíamos quedado dormidos cuando mi hermana le escuchó a la olla acá que comienza a gritar que me dice María ayúdame María ayúdame me quemo yo pego la carrera para la olla acá cuando veo que ya la candela venía así nosotros salimos por el otro lado porque había una puerta al otro lado entonces ya por aquí era imposible tuvimos que buscar la parte exterior del patio y salir por el otro lado seis personas resultaron afectadas afortunadamente no hubo víctimas que lamentar pero sí cuantiosas pérdidas materiales todo todo juego de comedor juego de sala cama televisores nevera cocina todo 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 aquí no quedó absolutamente nada la ayuda empezó a llegar para esta familia el municipio de Guayaquil entregó kits de limpieza y de homenaje de cocina además el ofrecimiento de entrega de medicinas del ministerio de salud la caja de mis medicinas que se quemó toda en el incendio no tengo totalmente nada de medicina yo soy operada del corazón y no tengo absolutamente nada para tomar ya le dijeron vinieron ya los del ministerio hoy día del ministerio de salud dijeron que me iban a ayudar con unas pastillas para la presión realmente nos dijeron que nos iban a ayudar con una parte de medicina más que todo para mi mamá para dejar que necesite la medicina pero lo más pronto posible si usted desea colaborar con esta familia puede comunicarse al 099 32 85 617 con Ángela Sánchez yo lo que pido que me ayuden a arreglar el techo es todo lo que pido porque de verdad el techo se me cae usted ve que este hecho pedazo todo se está cayendo ya absolutamente y usted estamos en invierno en invierno que sinceramente me coge un aguacero me baña toda porque no tengo donde cubrirme informó Roselena Vascones estamos de regreso amigos televidentes ahora con el segmento Infraganti ahí están los números para que continúe enviando esa denuncia fotografía y video que ponemos aquí en el segmento 31 32 240 extensión 42 21 42 29 o el número de whatsapp 09 69 58 56 50 bueno y retiramos la franja de los números telefónicos allí tenemos una plataforma verdad que pues debería circular a la derecha sin embargo está en la mitad de la vía y en la misma falda incurre ese camión que lleva parece una carga de lo que sería un contenedor un contenedor ajá y está rebasando por la derecha imagínate tú lo mismo ocurre en el otro lado si te puedes advertir cuando allí dice claramente la señal de tránsito en el círculo que deberían no rebasar y manejarse y mantenerse en el carril derecho caso omiso a todas las señaléticas a todas las normativas de tránsito luego nos preguntamos por qué ocurren las desgracias y los accidentes y nos estamos lamentando y está claro simplemente hay un irrespeto absoluto a las normas de tránsito las señaléticas están pintadas veamos la siguiente fotografía mira todas esas refrigeradoras tanta carga pesada en un auto que no está autorizado para llevar este tipo de cosas y mira hay dos también como en la fotografía anterior vemos dos contravenciones ahí de estos automóviles y cómo los llevan ¿no? con una especie de soga que no es para nada una seguridad ahora un mal movimiento se cae esa refrigeradora tremendo accidente de tránsito que puede ocasionar claro incluso el auto ya está como de lado imagínate así es se trata de una camioneta y parece que es todo un menaje de casas se están cambiando y esa no es la forma de hacer este tipo de traslados para eso existen vehículos especiales camiones plataformas que son las que los entendidos en la materia recomiendan y lo recomienda el sentido común que es el menos común de los sentidos dicen pero en todo caso lo importante es precautelar la seguridad de los bienes que lleva y por supuesto la seguridad de los ciudadanos ahora miren este otro vehículo un automóvil verdad cuyo propietario se siente dueño de la vereda de la acera él dice aquí esto es mío me pertenece al diablo con los transeútes y peatones no me importa por donde pasen si quieren que pasen por encima del auto y te aseguro que si lo hacen ardería Troya y saldría saldría el dueño a protestar y a decir que por qué están paseando por encima del carro pues deberían hacerlo y bien merecido que se lo tendría entonces por qué usa la acera como estacionamiento me parece que esto es el sur voy a hacer ahora ahora ahí están las placas y sería interesante que si esto se da de manera consuetudinaria el televidente que ha tenido la gentileza enviarnos la fotografía por qué no nos indique bien la placa y de quién se trata y si lo hace a diablo ahora en otra parte de la ciudad el mismo caso de transportar cargas de una manera indebida como no debe ser incluso la parte del artefacto ya está salida de la camioneta de la parte trasera de este vehículo y es una avenida bastante transitada por lo que podemos ver no es que está en otra parte de la ciudad donde no pasa nadie yo no entiendo hasta cuándo piensan que por la rapidez tal vez de llevar una carga a otro lado pueden continuar haciendo esto bueno mira este trailer llevando ese contenedor ambos están cometiendo la infracción señor productor porque ambos deberían estar circulando en el margen derecho de esta vía que tiene tres carriles sin embargo el uno rebasa mira tú por donde lo hace y ambos cometen infracción porque los dos camiones las dos plataformas con los respectivos contenedores deben ir en el margen derecho de la vía pero no sé qué pasa con los controles que deberían ser más rigurosos en ese sector así como en este otro sitio y es un temor para los conductores al ver esto o también como el caso anterior porque no sabes qué hacer vas con temor vas circulando despacito no sabes si el auto se va a ir para un lado para el otro de pronto te puede caer eso y también para los demás conductores verdad porque yo al ver un monstruo así como llevan esos tanques digo qué pasa si la cuerda se rompe y uno de esos tanques me cae encima verdad o sea es un peligro no solamente para ellos sino una actitud irresponsable que pone en riesgo a los demás como película de terror a ver este no tiene placa para variar no tiene placa de día y con sol de noche en la madrugada a toda hora circulan desafortunadamente en la ciudad autos y carros sin placa a pesar de los controles que se hacen tal vez y deberían intensificarse a toda hora mira este otro paso peatonal y va bajando y acá ninguno de los tres llevando a esa criatura en condiciones de riesgo no tienen sus cascos de protección doble falta qué peligro para la criatura y para todos bueno hasta aquí llegamos con el segmento infragante vamos con otra información la madre de un joven con problemas de adicción a las drogas se encuentra sumida en la desesperación ella solicita la asistencia de las autoridades del ministerio de salud para que le brinden un tratamiento integral yo quería un hijo de bien para que se haga adelante se gradúe me saque adelante y mire como está metido en ese vicio en esa oscuridad no sé ni en qué hacer ya ya no reconoce a su hijo por la forma en que ha cambiado su actitud y apariencia a los 15 años Marcos empezó a consumir la denominada droga H y ahora es un vicio que atormenta su vida yo no puedo hacer nada porque él hasta a mí me quiere alzar la mano pero yo nunca le he permitido que me alce la mano porque yo he cogido un palo y me lo he parado para que él no me pegue los artículos del hogar poco a poco desaparecen porque los ha vendido para poder comprar la sustancia cocina me ha vendido ventilador todo lo que yo traigo me ha vendido aquí juegos de base el otro día me vendió la plancha también todo me han de llevar lo que más le duele a doña Johanna es ver como su hijo se estanca en la educación ya no puede asistir al colegio por la condición de salud en la que se encuentra yo vi a mi sobrino que se graduó y me diole mucho porque él no se graduó con mi sobrino mi sobrino también terminaba junto con él y se me salieron las lágrimas de ver que no había terminado su estudia eso me duele la desesperación por salvar al joven se extiende a toda la familia su abuela ya no sabe que medidas adoptar para ayudarlo creo que me encuentro nerviosa señorita y yo quisiera ayudar a mi hija mire mi hija mi hija como vive mi hija vive en una situación que ya mismo se le cae esta casa él pasa sus días inquieto en el cuarto indica que presenta dolores en su cuerpo y los síntomas propios de la ansiedad espera que se le brinde un tratamiento para que se rehabilite el ministerio de salud informó que realizará una inspección en el hogar de marcos para poner a disposición un procedimiento que lo aleje del mundo siniestro de las adicciones informó Adriana Peralta y bien aquí finalizamos lo que sigue la noticia en la comunidad que tengan un bendecido día gracias